Música 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 Hola muy buenas gente de Youtube Estamos aquí en un nuevo video Un nuevo, nuevo video para el canal Un video Si, estamos aquí en Happy Wheels como siempre Los seguimos, nos llegamos aquí arriba no se porque cada vez los youtubers deciden todos se quieren en el video en el video vamos a ver en el video random y todo eso y vamos para allá Hola, Hola oh si, oh si oh si, oh si no mames wey eres una vez que verdad cógela, cógela, cógela con la cara eso, con la sigues vivo porque te gusta morir ay no mames ay 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 quiero bailar el curve oh pelota ay 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 no puedo vamos vamos y oh salta oye pero si ya la cogí estupido estupido ay 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 atención al pecho una, dos ay bien y perdón ¡Cayó! ¡Oye, pero qué! Ok, vas a coger el cuchillo ¡Yoy! ¡Wow! Pero qué... ¡Ooooh! ¿Ah? ¡No me puedo mover! ¡Frena! 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 Bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado el video ¿Por qué salió el viejo? ¿Por qué salió el viejo? ¿Por qué salió el viejo? ¿Por qué debe estar la gorda? ¿La gorda cochina debe salir la gorda? Que dice... ¡Ay, te voy a violar! Y me aparece el viejo, me parece el viejo Bueno, espero que les haya gustado el video Y hasta la próxima... ¡Adiós! ¡Ay, bicho! ¡Ay, bicho! ¡Se me metió la camisa! ¡Se me metió la camisa! ¡E-E-E-E-E-E-ᴛ! Gracias por ver el video.